Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Juana Valentina y le envío un súper saludo a los lectores de PULS. Hoy me lo voy a medir al chismógrafo, qué nervios. Hijo de madre, como a los, ¿qué? ¿14 años? Marco Asensio. Mi cara. La sonrisa. Mi mamá. Con una sudadera gigante y una camisa súper ancha, nada que ver. El cuello. Siguiente. No, mentira, no sé, me corcharon. Pronto la pereza a veces. Fui muy juiciosa, la verdad, nunca tuve problemas de indisciplina. Me escapé con mis amigos. Una vez en Medellín esa mujer parecía un tiki, estaba furiosa. Mi hermano. Porque él es el favorito y yo no. Seguramente que sí. No puedo prometer nada. A Shannon. Siguiente. Muy soltera. Uy, el latino. El latino toda la vida. Los españoles son aburridos. Los senos. No. Por ahora no. Me lo han propuesto, pero por ahora no. Lo que se quiso generar fue un contenido que realmente aportara a la sociedad. Un contenido de empoderamiento para los jóvenes. También quiero mostrar un poquito la parte social que hace mi familia por medio de la Fundación Colombia Somos Todos. Y también vamos a ver un poquito de mi lifestyle o mi estilo de vida. Que a la gente realmente le interesa mucho. Yo no creí que fuera tan interesante, pero sí les interesa mucho. Espero que les guste, es un trabajo hecho con mucho amor, mucho cariño y mucho, mucho tiempo.